El interior del ex convento de San Bernardino de Siena se convierte en tres días en un obituario público donde se extiende una ofrenda con fotografías de varias personas que han fallecido y que ahora sus familiares lo recuerdan llevando comida, flores y objetos que los interrelacionan con el mundo de los vivos. Esta ofrenda también se vuelve en un atractivo más para el público y el turismo que asiste a ver la ofrenda florida y colorida. El monumento histórico anualmente lleva a cabo esta actividad por el día de los muertos en Taxco, lo que llama la atención por ser el único lugar donde se extienden las imágenes de los fallecidos para que la gente pueda conocerlos. Es una forma peculiar que tiene la ciudad en esta conmemoración reconocida a nivel internacional. Las flores, los frutos, el pan de muerto, platillos caseros, las calaveras, oraciones y el papel picado forman parte de este universo tradicional que se genera en el recinto religioso en el centro de la ciudad. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.